Escuchemos atentamente este mensaje. Tenga la bondad de sentarse, ¿quiénes puede? Lectura del libro del profeta Isaías Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, ennudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Me dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le haré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contante a los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo ofreció por los pecadores para siempre y jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestiva también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo Tomad esto, repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan pronunció la acción de gracias Lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las palabras del Santo Evangelio borran nuestros pecados Ven creador espíritu de los tuyos la mente a visitar A encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios Fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción Tú tan generoso en dádivas Tú poder de la diestra paternal Tú promesa magnífica del Padre Que el torpe labio vienes a soltar Con tu luz ilumina los sentidos Los afectos inflama con tu amor Con tu fuerza invencible fortifica La corpórea flaqueza y corrupción Lejos expulsa al perfido enemigo Danos pronto tu paz Siendo tú nuestro guía Toda culpa logremos evitar Denos tu influjo conocer al Padre Denos también al Hijo conocer Y en ti el uno y otro santo espíritu Para siempre creer A Dios Padre alabanza, honor y gloria Con el Hijo que un día resucitó Y a ti abogado y consuelo del cristiano Por los siglos se brinda admiración Amén El don del santo sacerdocio Es un don que supera a todo Es un regalo inmenso Lo que Dios nos concede Y ese regalo Lo tenemos Todos Se conoce como el sacerdocio Bautismal El sacerdocio común De los fieles Todos Somos sacerdotes Todos los bautizados Y es lo que el Señor dice Es un pueblo de reyes y sacerdotes Para Dios Su Padre Y es instituido Por el Señor en persona Es que es Jesús el que dice Después de instituir la Santísima Eucaristía Tomad, comed, esto es mi cuerpo Tomad de él, es el calde de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Por muchos Para el perdón de los pecados Después dice Hagan esto en memoria mía Y esto Cuando el Señor lo dice Se ha tomado Como en La voluntad De él Para que ese regalo De la Santísima Eucaristía Se siga Celebrando O sea, cuando dice Hagan esto en memoria mía Está mostrando El regalo tan grande Instituye A sus sacerdotes En el Nuevo Testamento Para poder ofrecer El sacrificio Que es el sacrificio de él Hagan esto en memoria mía Esto que está haciendo el Señor Y ya no es El sacerdocio Levítico Del Antiguo Testamento Ni es el sacerdocio Ni es el sacerdocio De Aarón Ni es el sacerdocio De Sadoc No Ahora es el sacerdocio De Cristo Que es un muy eterno Sacerdote Según el rito De Melquisedec Y no olvidemos Que Melquisedec Ofreció pan y vino Cuando eso no era normal En el Antiguo Testamento Lo normal En el Antiguo Testamento Eran los sacrificios De animales Sacrificar un animal Ponerlo sobre la leña Del altar Y prenderle fuego Pero no era algo normal Que se ofreciera pan y vino No era normal Y es ese El sacerdocio de Cristo Según el rito De Melquisedec Mostrando Somos sacerdocio De Melquisedec Porque pues no dice De donde es De en que época vivió Simplemente como si estuviera Fuera del tiempo Y se ofrece El sacrificio Según el rito De Melquisedec Ahora En Cristo Que es un muy eterno Sacerdote Encontramos ese regalo Que elige A hombres Hombres de carne Y hueso Como todos Los demás hombres Con las mismas Tentaciones Que cualquier hombre O mujer Del planeta Tierra Las mismas Tentaciones Con la misma Carne Con la misma Carne Y es Elegido Por el Señor Para que haga las veces De él En medio de la comunidad O sea Para representar A Cristo Ante Dios Y para representar Y para representar A Dios Ante el pueblo Entonces el sacerdote Se convierte En otro Cristo Ante el Cristo Aunque en últimas Es el mismo Cristo El que a través Del sacerdote Ofrece el sacrificio Y cuál es el sacrificio Es él Un día Cuando el Señor Se entregó Hace dos mil años Y murió En la cruz Fue su sacrificio Cruento Pero cuando Se ofrece cada día En la Santísima Eucaristía Es un sacrificio Incruento Es un sacrificio Incruento Y brota Del amor De Dios No es Por nuestros méritos Es que yo hice tal cosa Y me merezco No Brota del amor De Dios Que tiene siempre Planes Muy buenos Para todos nosotros Ahora Ese sacerdocio Está en todos nosotros Yo Con la gracia de Dios Fui bautizado Un once de marzo De mil Nuevecientos ochenta y cinco Ese día Fui consagrado Sacerdote Profeta y Rey Y todos Y cada uno De nosotros Que hemos recibido El don Del santo sacerdocio Recibimos Eso mismo El día De su bautismo Hombres y mujeres Todos Lo tenemos Todos Tenemos El sacerdocio De Cristo En nosotros Absolutamente Todos Lo tenemos Y es un don De Dios Un don Gratuito De Dios No por nuestros méritos Es que yo me porté muy bien Por eso Dios me recompensó Con eso No Nunca Y gracias a Dios Nunca ha sido así Nunca ha sido por méritos Es que se portó muy bien Se lo merece No Fue un don Gratuito De Dios Un don Gratuito E incondicional Un don Gratuito E incondicional De Dios Como es Su amor Por nosotros No porque Dependa De fulanito De sultanito No Es un don Que el Señor Concede A quien Él quiere Y pues El don Del santo Sacerdocio Nos lo ha Concedido A todos Y todos Somos Sacerdotes Para ofrecer Sacrificios Por los Por nuestros Mismos pecados Y por los Del pueblo Pero todos Disfrutamos De ese Gran regalo De tener El sacerdocio De Cristo En nosotros Todos Sacerdotes Profetas Y reyes Todos Nosotros Eso que Implica Pues que Nosotros Tenemos una Misión La misión De ejercer Ese sacerdocio De Cristo Ejercer El sacerdocio De Cristo Todos Nosotros Sin excepción Y que Hacía Cristo Cuando Se ofreció Él En la cruz Está pidiendo Por todos Por la Conversión Y santificación Por la Salvación De todos Por eso Lo que dice Esta primera Lectura Que escuchamos En el capítulo 52 De Isaías Él cargó Sobre sí Nuestros Sufrimientos Él cargó Sobre sí Nuestros Pecados Y nuestro Castigo Saludable Cayó Sobre Él Nuestro Castigo Saludable Cayó Sobre Él Sus heridas Nos curaron Sus heridas Nos curaron Entonces Se ofreció Él Recibió Él Y no De toda De toda De toda Humanidad Y asume El pecado De toda La Humanidad Para ofrecerse Como un sacrificio Agradable Puro Vivo Y santo Un sacrificio En reparación En reparación Del pecado De todos Y pues nosotros Participando Del sumo sacerdoce De Cristo También tenemos Que ofrecernos En lo que se conoce Como almas Víctimas O almas Reparadoras ¿Quiénes son Esas almas Víctimas? ¿Quiénes son Esas almas Reparadoras? Pues son Las personas Que ofrecen Su sacrificio Sacrificio De sus vidas En reparación Del pecado Tanta gente Que hoy Está en situación De pecado Muy grave Tanta gente Que en este Momento Ha olvidado A Dios Y hoy Están más aún En contra De Dios Con argumentos Que Dios No existe O con argumentos De que aunque Dios exista No nos interesa Porque así Hay mucha gente Gente que ya No está Con la mirada Puesta en el cielo No, están mirando Solamente el bienestar Económico El placer El poder El dinero Y nada más Y así Un grupo Muy grande Tristemente Un grupo Muy Pero muy grande Que está En esa dinámica Y es donde Viene nuestra Gran tarea Trabajar por la Conversión Y salvación De todos Es nuestra Gran tarea Y no podemos Nosotros Desentendernos Y creer que eso Y creer que eso No es con nosotros Que es por allá Para no sé quién Nosotros tenemos Esa gran tarea Y sumamente Importante Tarea De ser Clave De la salvación De todos No podemos No podemos Como Caín Cuando Dios Le preguntó ¿Dónde está Tu hermano? Y que él Respondió Es que acaso Soy yo El guarda De mi hermano No podemos Responder Como él Nosotros Si somos Corresponsables Somos responsables Participamos De la misma Responsabilidad De Cristo De salvar Al género Humano Y tenemos Esa tarea Sumamente Importante Trabajar Por la salvación Del género Humano No es fácil Porque vamos A encontrar Inclusive Cosas negativas Ataques Pero es necesario Porque muchos Se pierden Muchos Se pierden Muchos Hay mucha gente Que está muy lejos De Dios Y en situación De pecado A veces Muy grave Y uno se entera Todos los días De gente Que está muriendo Mal Que está muriendo En situación De pecado grave Que se mete A robar un banco Que está robando Un carro de valores O lo que sea Y terminan Quitando en la vida Y muere mal Gente que entra A una sala De cirugías A abortar Y muere ahí Abortando Eso lo vamos A encontrar Y hay mucha gente Que está así Y ante esa situación Nosotros tenemos Que asumir El compromiso De vivir Nuestro sacerdocio El sacerdocio Bautismal De los pieles En función De la salvación De todos Como almas Reparadoras Las famosas Almas Víctimas Así como El padre Pío Se ofreció En reparación Por los pecados De la humanidad Y Dios Y Dios Le concedió Los estigmas Que fueron Cinco llagas En su cuerpo Sus manos Sus pies Y su costado Cinco llagas Muy dolorosas Muy dolorosas Fueron Cinco llagas Terriblemente Dolorosas Cada paso Que daba Dolía Las llagas De los pies Dolían Todo lo que Levantaba Casi cogía algo Sus manos Dolían Mucho Nosotros Que le tenemos Pánico Y terror Al dolor Llega cualquier Dolorcito Y correle A buscar La pasta Y va por Peno Así también Ofende Lo que sea Si Y si es Un poquito Más fuerte El dolor Pues el tramador La morfina O lo que sea Cuando el santo Padre Pío Al ofrecerse Por la conversión De los pecadores Sufrió dolores Terribles El mismo Dice que un día Estaban trabajando Allá En la En el monasterio Donde él estaba Viviendo Y les correspondió Ayudar en el trabajo Y era un trabajo De construcción Y dice que le cayó Cemento Dentro de la llaga Del estigma Que tenía Y que después Para sacar ese cemento Se volvió Una cosa Sumamente dolorosa Como hacer una cirugía Sin anestesia Y más aún A él le hicieron Una vez una cirugía Y él pidió Que fuera sin anestesia Sea un hombre Acostumbrado A los dolores También Como dice el profeta Isaías De Cristo Un hombre Acostumbrado A los dolores Y todos Nuestros dolores Tenemos que ofrecerlos Como sacerdotes Que somos Hombres y mujeres Sacerdotes Y sacerdotisas En reparación Del pecado De toda la humanidad Porque seamos sinceros Nuestra Nuestra sociedad La humanidad Se ha ido alejando Cada vez más De Dios Y es un nivel Muy alto Un nivel muy fuerte Y es un tema Bastante complicado Bastante delicado Porque un día Nos toca pararnos Ante Dios Y ese día Cuando demos cuentas Sale todo Y nosotros No podemos decir No señor Yo no fui No no yo no quería Es que me obligaron Dios si sabe Que había en su corazón Ante el mundo Nosotros podemos Poner la mano De la Biblia Y jurar en vano Durante Dios No Y por eso El compromiso Primero Que todos Trajemos por nuestra Propia conversión Todos Trajando por nuestra Propia conversión Segundo Trajar por la conversión De todos los ministros De Dios Tercero Trajar por la conversión De todo el género humano La salvación De todo el género humano Esa es nuestra tarea Cada vez que podemos Ofrecer un dolor Cada vez que podemos Hacer un sacrificio Que nos vamos a caminar A ese eterno sitio Estamos cansados Ofrece eso O sea Es un reto grande Esto no es fácil Pero es Totalmente necesario Ser Almas Reparadoras Almas Víctimas Almas Que se inmolan Junto a Cristo Por la salvación Y la redención De todo el género humano Almas Almas Víctimas Almas Víctimas Y ese es nuestro Gran compromiso Y hay que pedirle A las ciudades De sabiduría Para entrar en ese proceso Tener la fortaleza Tener la fortaleza Para hacerlo Ahora Con respecto a nuestros ministros A nuestros sacerdotes Es el llamado Sacerdocio Ministerial El sacerdocio Ministerial Que está en función Del sacerdocio Del sacerdocio Bautismal Más aunque brota Del sacerdocio Bautismal Porque el sacerdocio Ministerial Solamente es un servicio Para la santificación De los seres humanos Administrando los sacramentos Especialmente La santísima Eucaristía Pues ahí viene Un compromiso Grande Primero que todo La gratitud Ante nuestros sacerdotes Porque Una cosa dura Es la ingratitud O sea A Jesús Le duele mucho La ingratitud No olvidemos Cuando se sanaron Esos diez leprosos Pero solamente Uno volvió a dar gracias ¿Qué es lo que dice Jesús? Vino ¿Quedaron sanos los diez? ¿Por qué solamente Volvió uno Por cierto Extranjero Samaritano Más aún Enemigos de los judíos Solamente vino Ese extranjero A dar gracias Y venía Alabando a Dios A grito A voz en grito Con gran júbilo Cuando habían sido Sanados de la lepra Solamente uno volvió Y no es que Jesús No es que Jesús Esté esperando Eso O que necesite Nuestra gratitud Que necesite Nuestras alabanzas No No la necesita Ella viene a perfección De la felicidad Total Solo que duele La ingratitud Duele la ingratitud Eso duele Muchísimo En el corazón De Dios Y viene Pues el proceso De orar también Con gratitud Por nuestros sacerdotes Que a lo largo De la vida Nos han acompañado Desde el bautismo Cuando nacemos Para Dios Y nos convertimos En templos vivos Del Espíritu Santo Sacerdotes Profetas Y reyes En la confirmación Cuando el Señor Nos reanima Nos fortalece Para dar testimonio En la En la santa comunión En nuestra primera comunión Cuando recibimos a Jesús Por primera vez En nuestra vida En la confesión Cuando volvemos A renovar la gracia Del bautismo Si hemos pecado Y mucho más Cuando hemos pecado Gravemente En el momento En que nosotros Somos sanados Por Dios A través de la unción De los enfermos En ese momento Especial En que nosotros Recibimos Una misión Bien sea Como sacerdotes O bien sea Como personas Casadas Para ejercer Esa misión De ser santos En medio del mundo Y dar testimonio De que si se puede Ser santo En medio del mundo Con las circunstancias Que vivimos Porque es un compromiso Y es el compromiso De ser santos Dar gracias A nuestros sacerdotes Porque a veces Se siente Esa ingratitud Más aún Cuando lo que se vive Son las críticas Los comentarios Los chismes Y más Si hay algún pecado Por medio Pues mucho más Y en eso Hay que tener Mucho cuidado Jesús dice No juzguéis No seréis juzgados Jesús con nadie A nadie hay que juzgar Pues menos el sacerdote Que hay pecado Claro que sí Porque mientras Que seamos humanos Habrá pecado En todos nosotros En todos Sin excepción Si Jesús dice Que el que está Sin pecado Que tire la primera piedra Pues ninguno Podrá decir Que no la tira Ninguno La podrá tirar Todos hemos pecado Todos Sin excepción Todos a lo largo Y ancho Del mundo entero Todos los seres humanos Hemos pecado Y mientras que el sacerdote Sea un ser humano Pues habrá pecado También Y no es por justificarnos Solamente es por Mostrar la realidad Porque estamos hechos Todos De la misma carne Del mismo barro Y si usted Siente tentaciones El sacerdote también Porque está hecho Porque está hecho del mismo barro Tiene la misma carne Con la misma Concupiscencia Que todos los seres humanos Con los mismos apetitos Con todo Exactamente Con todo O sea Es un punto fuerte Y por eso viene Un proceso muy importante Perdonar a nuestros sacerdotes Que han fallado Perdonar de todo corazón Y yo muchas veces Les he dicho Y vuelvo Les digo hoy En nombre de todos los sacerdotes En nombre mío propio Les pido perdón Por tantos errores Antitestimonios Malos ejemplos Incoherencias Escándalos Que han visto en nosotros Pero que nuestro pecado No se vuelva pecado Suyo No que porque Ah el sacerdote Cometió tal pecado Y yo por allá no vuelvo No Porque ponen riesgo De su salvación Yo les decía De esa experiencia que tuve Cuando un médico Me diagnosticó mal Y pues tenía apendicitis Y el médico No me remitió A la sala de servicio En la sala de cirugías Y duré 11 días Con apendicitis Y cuando entramos A la sala de cirugías Se encontraron Que ya había hecho Peritonitis Que Dios puso En su manito Y no dijo Que se extendiera La infección Por todo el cuerpo Para haberme hecho Un lavado Por todo el lado Sino que se encapsuló Ahí cerca Donde está el apéndice Pero ante un mal Diagnóstico El error de un médico Que pudo haber sido Muy grave Porque una Una peritonitis Estando en palla Voy acá Es más difícil Pudo haber sido Delicado Pudo haber sido Hasta fatal Pero pues Dios Hizo ahí su obra No por eso Uno dice No yo ya no creo En los médicos No a mi si La medicina No me abren Jamás Voy a volver a un hospital No Pero lo mismo Que un sacerdote Falló No Esos sacerdotes Estar por cual Generalizamos No yo por allá No voy Esos son Los hipócritas No se que Yo al templo No vuelvo Y la fe No gracias Eso ni será cierto Porque es la tendencia De nuestro mundo Y seamos sinceros La descristianización De nuestro mundo Tiene que ver Muchísimo Con el pecado Nuestro Como sacerdotes Seamos sinceros Porque mucha gente Que ha tenido Su fe puesta En el sacerdote No en Dios Sino en el sacerdote Cuando el sacerdote Ha fallado Mucha gente Se ha alejado De Dios Seamos sinceros Eso es lo que vemos En nuestro mundo Eso es lo que pasa En nuestro mundo Y terminamos Muy lejos Del camino de Dios Y eso no es bueno Eso no es bueno En eso hay que tener Mucho cuidado Y como les digo No nos toca a nosotros Porque no somos los jueces ¿Quién nos ha nombrado A nosotros jueces Para juzgar? Y cuando el Señor dice No juzguéis A nadie Pues es a nadie No juzguéis No seréis juzgados No condenéis No seréis condenados Perdonados Seréis perdonados Con la vara que midan Serán medidos Eso si está En la Sagrada Escritura Es que no nos toca a nosotros Uno puede mirar Que tal sacerdote Está en pecado Cualquiera Cualquier pecado El que sea Que sea el trago Que su vida sexual Se desordenó O lo que sea Y uno tiene la tentación De decir Uy, míralos Esos sacerdotes Generalizamos No nos toca a nosotros Ya hay un juez Y no somos nosotros Y es un solo juez Y es Dios Que Él Si nos va a juzgar Según lo que hay En el corazón No lo que hay En la apariencia Porque uno En la apariencia Puede ver muchas cosas No Él si conoce El corazón Dios si sabe Lo que hay En el corazón Dios si sabe Por qué lo hace Dios si lo sabe Se puede ver Un sacerdote borracho Y lo reconoce Y dice Ese no es el padre Fulanito de tal Miren lo que está Borracho Fundido Allá Quedó dormido En el andén Solamente Dios Conoce Cuál es la lucha De ese sacerdote Cuál es su lucha interna Que hay en su corazón Por qué Él está metido En el trago Por qué Él está fundido Allá dormido Sobre el andén Solamente Dios Conoce Qué es lo que hay En el corazón De Él Uno desde fuera Puede decir Mírelos Indignarse Y hacer todo lo que quiera Pero solamente Dios Sabe Qué es lo que Él tiene en su corazón Qué le ha pasado Solamente Dios Conoce La historia De Él Los vacíos Que Él tiene Las heridas Que tiene Si cuando niños Lo metieron En el mundo del trago Porque hay papás Que han hecho eso Y seamos sinceros Hay papás Que han cogido A sus niños Para que el niño No le diga nada Con la autoridad moral Que tiene el niño Papá no tome Pues lo metemos En el mundo del trago Tome mijito Para que sea un macho Así han empezado Muchos En el mundo del trago Porque papá Mamá Llevarme a ese mundo Porque crecieron En medio de ese mundo Creció en un prostíbulo Creció en un bar Creció en medio De un ambiente De pecado Y los amigos Que no ayudan Pues lo llevaron Más rápido Por ese camino Solamente Dios Conoce lo que Él ha vivido Que nos toca a nosotros Orar Y mucho Y si no ve Una situación de pecado O ha sido víctima Del pecado De algún sacerdote Pues ese sacerdote Se convierte en su prioridad De oración Para que usted sea Madrina De oración Padrino De oración De ese sacerdote Pero no podemos dejar Que se pierda Porque no olvidemos Que el día del juicio Es más difícil Para uno salvarse Como un sacerdote Más difícil salvarse Hay mucha gente Que dice No, el padre Ya está más que salvado No escuchamos las campanas Todo el día Un domingo No La Sagrada Escritura No dice eso La Sagrada Escritura De Cristo Es lo contrario Donde dice El Señor En San Lucas Capítulo 12 Verso 48 Al que más se le dio Más se le exigirá Al que más se le confió Más se le pedirá Esos están A Sagrada Escritura Y uno El día del juicio No puede decir No, señor Yo no fui No, yo no quería Es que me obligaron No Uno sabe Qué fue lo que hizo Y por qué lo hizo Y si uno vivió Una vida doble Dios lo sabe Si ante el mundo Aparentaba santidad Ser una persona De ser una persona muy correcta Pero cuando nadie lo veía Llevaba una vida de desorden Con desórdenes En su vida sexual Con desórdenes En el trago O en lo económico Hacemos voto de pobreza Y a veces no se nos nota Ese voto de pobreza Andamos es más Como mirando En el estatus del mundo Qué caro compramos Y qué más cosas compramos Y cómo aumentamos Nuestro capital Si no hicimos voto de pobreza Castidad y obediencia Y ahora cuando vemos En algún sacerdote Que eso no se vive Ese sacerdote Es nuestra prioridad De oración Prioridad de oración No para que nos indignemos Y hasta nos alejemos De Dios Para entrar en camino De perdición De condenación No Todo lo contrario Para fortalecer Mucho más nuestra fe Y comprometernos Como almas víctimas En la reparación sacerdotal Porque tenemos que reparar Esos son pecados Que han hecho Que mucha gente Se aleje del camino De la salvación Y efectivamente Han muerto Sin confesarse Porque dice Jamás me van a confesar Con un sacerdote Son unos pecadores Terribles Y esa persona Que se aleja Es responsabilidad Del sacerdote Que estuvo en situación De pecado grave Y que le llevó Por esos caminos Qué delicado Dar cuentas Como sacerdote Qué delicado Por eso es más difícil Salvarse Siendo sacerdote Por eso es nuestro Gran compromiso De la oración Por los sacerdotes Ser padrinos Y madrinas De oración De todos los sacerdotes Eso sí es sumamente Importante Y es totalmente Necesario Ahora Cuidemos A nuestros sacerdotes No nos volvamos Ocasión de caída No nos convirtamos En trampa Para un sacerdote Nunca Ni hombres Ni mujeres El sacerdote Cuando ha sido Elegido por Dios Y hoy está Ejerciendo el ministerio Ya es de Dios Es igual Que un hombre Casado El problema Es que muchos Vean la argolla Matrimonial Y eso les genera Más apetito Se vuelve El hombre Más atractivo Del mundo Porque es casado Pues el sacerdote También está casado Y también tiene Su alianza ¿Sí? Igual que un hombre Casado No lo mire No es que Él es muy atractivo Es que Es muy inteligente Es que Es muy capaz Es muy no sé qué No lo mire ¿Sí? No es para usted No es No es suyo Más que Él es el partido Perfecto Porque si usted Va a escoger Pareja Y resulta que Todos son borrachos Mujeriegos Desordenados Se la pasan En los casinos Un montón De desórdenes De cosas que no Y usted dice No no esperen El sacerdote Como que Está bien peinadito Como que puede ser Un buen partido No Y a veces Sucede Que muchos Sacerdotes Se han dejado Convencer Por alguna muchacha Se han retirado En el sacerdocio Y al poquito tiempo Se dan sorpresas Conoce el caso De un sacerdote Que una muchacha Se le metió En su vida Se le atravesó En su camino Lo enredó Con sus faldas Es que era De encaje No es mentira Lo enredó Con sus faldas ¿Sí? Y dio Botes Y él Se enamoró De ella Terminó Saliéndose Pidió Lo que se llama La dispensa ¿Sí? Y lo que se Conoce como Reducción Al estado laical O sea Ya No es sacerdote Bueno Sacerdotes Hasta la eternidad Eso nunca Se nos va a quitar Jamás Se imprime carácter Un sello Indeleble Somos sacerdotes Para la eternidad Sacerdotes Del Dios Altísimo Aunque ya No ejerzamos Lo seremos Y lo seremos Siempre Siempre Y en el cielo Seguirá siendo Sacerdote Y en el infierno También Allá las manos De los sacerdotes Brillan Porque tuvo En sus manos Al que es La luz Del mundo Al pan vivo Ojado del cielo Y en este contexto Pues él Pidió La reducción Al estado Laical Pidió La dispensa De sus votos De pobreza Castilla De evidencia Y ya se salió Y en el poquito De tiempo Se casó Con ella Por la iglesia Se casó Por la iglesia Con ella Y sorpresa Al año Al año Ella lo traicionó Y abandonó El hogar Se fue a vivir Con otra persona Hoy vive Con otra persona Y él quedó Sin el pan Y sin el queso Y si se había salido Por el tema sexual Pues ahora sí Que le toca vivir En Castilla Supremamente Castilla Perfecta Porque está casado Cualquier muchacha Que entre en su vida Entra en adulterio Es lo que dice San Marcos 10 El que se casa Se separa de su mujer Se casa con otra Comete adulterio Contra la primera Es cierto Que fue ella La culpable Porque fue ella Quien lo traicionó Y ahora vive Con otra persona Pero él ya está casado Ya se casó No lo mire No lo mire para nada Es un hombre casado Esa argolla Que tiene ahí Eso es Un compromiso Muy serio Eso no es Una cosa social No Es un compromiso Ante Dios Y no podemos Nosotros decir No es que yo no fui Yo no supe Es un tema Muy delicado Y uno se lo encuentra Hoy a ese sacerdote Y es una tristeza Muy profunda Y yo lo abandoné Todo Dejé a mi sacerdocio Por ella Y sale ella Y me abandona Me traiciona Se va con otro Que cosa tan dura Que cosa tan dura Y ahora si A vivir en soledad Ahora si A saber lo que es la soledad Porque ya Su ministerio Sacerdotal Ya no lo puede hacer Ya son decisiones Irreversibles Son temas muy delicados Está casado A menos que un día Quede viudo Si Y que ella muera Por alguna circunstancia Un accidente Lo que sea Es un tema muy delicado Sigue casado Y estará casado Que cosa tan seria Por eso Nuestros sacerdotes No lo miremos Son ya Hombres casados Con Dios No lo miremos Si en el mundo Hay ocho mil millones De personas Y la mitad Son hombres Cuatro mil millones De personas Para que escoja ¿Por qué tiene que Fijarse un hombre casado? Si O un sacerdote Ah es que Llama la atención La argolla Llama la atención El clériman No Es un tema muy delicado Por cierto Cuando uno Se mete Y hace caer Un sacerdote Eso genera Una maldición Terrible Si Y en palabras Del padre Carlos Cancelado Cuando Escribió Lo de la revelación De Olivita Recuerdan ustedes La señora Oliva Que ya falleció Que en paz descanse Y en esa revelación Acerca del infierno Mostraba eso Que las manos De los sacerdotes Brillan Y que mostraba Que la mujer Que hacía caer Un sacerdote O el hombre También estamos En un mundo Tan desordenado Que hasta eso pasa Que la mujer O el hombre Que hacía caer Un sacerdote Decía el padre Cancelado En esa revelación Decía Es más maldita Que Caín Más maldita Que Judas Es una cosa Durísima Claro Eso El mundo Le dice Presco No pasa nada Y hasta nos justificamos Diciendo que es que Pedro era casado Que tenía suegra Que eso le sanó Su suegra Si era casado Pero porque ya recibió El ministerio Cuando era casado Pero nosotros Hoy sabemos Que las reglas Del juego En este camino Son esas Y cuando nosotros Decidimos ese camino Lo hacemos libre Y voluntariamente ¿Quién nos obligó? Nadie ¿Sí? Entonces por eso Es un reto grande Cuidemos a nuestros sacerdotes No nos convirtamos En piedra De tropiezo Además Muchos sacerdotes Que mejor dicho Ustedes Los ven como El hombre ideal A los tres meses Que se retiró El sacerdocio O seminaristas A los tres meses Que se retiraron Del seminario Perdió el encanto Se acabó el encanto Como de Cenicienta Se acabó el encanto Su zapatilla De cristal Ya volvió a ser El zapato viejo ¿Sí? Su vestido Su carroza De De una carroza Muy grande Con corceres Vuelve a ser Una calabaza Tirada por unos ratones No Pierde el encanto Dejemoslo ahí En su santo sacerdocio Y hay que orar mucho Y acompañar al sacerdote Si se dio cuenta Si el sacerdote Ya comió Desayunó Almorzó Está enfermo Tiene que ir A algún control médico Tiene Eso nunca Nadie lo sabe Nadie lo sabe ¿Qué está viviendo? ¿Cómo está La parte económica De él? Si no lo saben Desde afuera Dicimos Ah Todos los curas Tienen plata Facilísimo decirlo Hay gente que pasa Situaciones muy Críticas Solamente Dios conoce Por eso es un reto Grande Acompañemos a nuestros Sacerdotes Oremos por ellos Por lo menos No los hagamos caer No seamos piedra De tropiezo Por lo menos No los hagamos caer Que no sea nuestra Responsabilidad Y una cosa tan grave Como esa Pidámonos al Señor Que nos dé sabiduría Y pidámonos al Señor Que nos ayude A vivir en santidad Y especialmente Dentro del sacerdocio Que nos ayude A vivir nuestro ministerio Con santidad Como el Señor Espera de nosotros Así sea Así sea Padre bueno Creemos con todo el corazón Con todo el alma Y con todas las fuerzas Que estás presente En este santísimo sacramento Aunque no todos Podemos recibirte Sacramentalmente Te suplicamos Que vengas en nuestro corazón A través de la comunión espiritual Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Familias Permanezca para siempre Amén La alegría Del Señor En nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Muchas gracias Dios les pague Aunque parezcan Tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros los seguirán Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Ven 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 Ven